Bueno, ahora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Freddy Murayes. Él nos tiene información con respecto a la situación de violencia que en este momento impera en el país. Freddy, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buena tarde y buena tarde para todos los que sintonizan esta emisión de Telediario. En efecto, nos encontramos ubicados en las instalaciones del Ministerio Público en el barrio Gerona de la Zona 1, donde hace algunos momentos el sector empresarial, en conjunto con todo el sistema de justicia, ha presentado un informe correspondiente al flujo criminal en Guatemala y la eficiencia que las instancias de justicia han realizado en los últimos periodos, de enero a julio del presente año. Y es que es de recordar que la violencia en nuestro país ha incrementado, por eso se ha involucrado el sector empresarial en conjunto con instituciones como el Ministerio Público, así como la Policía Nacional Civil. A continuación, vamos a escuchar declaraciones de la fiscal general Telmaldana. Con el Estado, con la coordinación del Ministerio Público, aprobamos la política criminal democrática del Estado de Guatemala, con el apoyo de USAID, con el objeto de disminuir los índices de criminalidad y violencia mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social que permitan el desarrollo integral, la convivencia social, armónica y seguridad para las y los guatemaltecos. Bueno, y es de mencionar también que este informe corresponde a las mejoras de la política criminal del Estado y la eficiencia global en este informe se incrementó en un 12.6%. Sin embargo, para hablar específicamente del Ministerio Público en torno a las investigaciones que ha realizado, la eficiencia del Ministerio Público se incrementó a un 14.3%. También se espera que estas mejoras continúen en aumento. La inversión que se realizó para estos estudios, para poder verificar y poder mejorar el sector justicia en el país, fue de aproximadamente 100.000 quetzales por parte del sector empresarial. Don Francisco, yo con esta información continúo y regreso con ustedes al set principal.